Buen comienzo de semana para usted, para la audiencia en general y sus compañeros en estudios en relación a los hechos de mayor relevancia que hemos tenido o de los cuales ha participado esta dependencia policial en el transcurso del fin de semana extra largo que ha pasado. Bueno, un poco continuando, el día viernes vos me hacías una nota en alusión a la ruatura de una brindriera que se había producido en hora de la madrugada, o sea, primera hora del día viernes, y un anterior de estudio que se había producido en un local nocturno aquí en lo que es el microcentro de la ciudad. Bueno, ya podemos, con el transcurrir de las horas, se procedió a la identificación de las personas que habían ocasionado el disturbio, que eran tres personas de sexo masculino de 23, 24 y 31 años, los cuales no eran oriundos de aquí, de esta ciudad. Los mismos se encontraban ocasionalmente por razones laborales aquí en la ciudad. Luego también con el transcurrir de las horas, se pudo determinar en base a una serie de pruebas, principalmente algunos testimonios que se han recorrectado, que podrían ser o existe un alto índice de probabilidad en cuanto a lo que es la prueba probatoria, de que dos de estas personas habrían sido quienes ocasionalmente, a ver, circunstancialmente rompieron la vidriera en cuestión. Por lo cual, bueno, se iniciaron las actuaciones sumariales correspondientes, las cuales son elevadas a la justicia, y bueno, calculamos que en las próximas horas seguramente algún tipo de imputación en cuanto a estas personas va a recaer. Bien, ¿qué personas de dónde son? Serían oriundos de la provincia de Santa Fe. ¿De Santa Fe? ¿Y a quién de esas? Que la empresa para los cuales estaban trabajando tomó cartas en el asunto, lo cual es muy importante y digno de destacar por parte de la empresa. ¿Hubo denuncia de quién era alguien? ¿La víctima era el reporte de la empresa? ¿De dónde era el local? Hasta el principio no, en ese se inició la actuación sumarial de oficio. Sí existió una denuncia por los disturbios ocasionados en el local comercial en momentos antes, en el local nocturno, en el PAP, momentos antes. Bien, ¿y se sabe quién es para el vidrio de la señora? ¿Qué le rompieron? No, eso es una cuestión civil. Nosotros intervenimos en la parte penal. De todos modos, vuelvo a repetir, la empresa para la cual estas personas trabajaban de forma muy correcta se hicieron presente en sede policial y se pusieron al tanto de todos los pormenores para tomar una decisión al respecto, independientemente de lo que es la responsabilidad jurídica que va contra las personas y no contra ninguna empresa. O sea, toda persona jurídica no es responsable de sus actos. ¿Fueron bajo efectos del alcohol, los disturbios y la rotura del vidrio? Seguramente. Seguramente ha sido bajo efectos del alcohol. En ese momento las personas no se las detuvo, pero con el transcurrir de las horas sí fueron identificadas y citadas aquí a sede policial y sí. Seguramente es como usted dice. Bueno, hay operativos de interfuerzo donde se dio ahí un resultado, ¿no? Sí, en el día de... La telefonía CAT, la inteligencia. En el día de ayer, en horas de la mañana, en el día de ayer lunes, en horas de la mañana, como era sabido, se previó un operativo en ruta, no solamente aquí en Generalesa, sino en todas o en varios puntos de la provincia, dado que la afluencia de vehículos y de personas que regresaban o comenzaban a regresar a sus domicilios el fin de semana a largo era importante. Esto lo mismo se vio hasta últimas horas de la noche, la circulación constante de vehículos y de personas. Es así que alrededor de las 10 de la mañana, en circunstancia en que se llevaba a cabo el control vehicular en forma conjunta entre el personal de esta dependencia policial con personal de la Unidad Operativa de Policía Federal, en el acceso sur a la localidad, se procede al control de un vehículo, marca Renault, modelo Traffic, el cual se conducía a una persona de sexo masculino, mayor de edad, de 39 años de edad, oriundo de la ciudad de Villa María, el cual al controlar o al cargar sus datos a través de la telefonía CAT y del sistema Elliot, que es el sistema con el que cuenta la provincia de identificación de personas, surge que recaía sobre el mismo una solicitud de paradero o pedido de paradero, que no es lo mismo que captura. Ante esta situación, se lo traslada a sede policial esta persona, nosotros lo que no tenemos especificado, lo que no nos arroja el sistema, es básicamente el motivo por el cual, sino que arroja quien es la autoridad judicial que lo emite, que es en este caso el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Villa María, por lo cual se lo puso inmediatamente a disposición, donde con el transcurrir de las horas nos pusieron en conocimiento de que se lo debía notificar de la comparecia en estos días, en el día de la fecha, en sede judicial, se realizó una correcta acta de identificación de la persona y el acta de comparecia y la misma continuó o recuperó su estado de libertad. El motivo judicial es una causa judicial, los pormenores nosotros en este caso, al no ser algo emitido por nosotros, no los tenemos. Ha sido un fin de semana bastante tranquilo, teniendo en cuenta que ha sido un fin de semana muy largo, se trabajó muy mucho en la vía pública desde el punto de vista de prevención, en forma conjunta y coordinada, pero gracias a Dios, hasta el momento no tenemos formulada algún tipo de denuncia en cuanto a lo que es hechos contra la propiedad, y lo más importante, que es lo que a mí siempre me causa mucho... No sé usar la palabra correcta en este momento, o sea, mucha preocupación, que es, como dije el otro día, que de la mano, con los fines de semana largo, se da el desplazamiento de personas, y sobre todo sabemos cómo es, más que todo en la gente joven, por ahí se dan, o se potencian los excesos, en los consumos, en los festejos, y bueno, hasta el momento no hemos tenido que registrar accidentes viales lamentables, ya sea con personas lesionadas graves, o lo que es peor, con pérdidas de vida. Eso es algo que en lo personal me da mucha tranquilidad. ¿Puedo una denuncia con esta enfermedad? No me querés olvidar, ¿no? Está bien, sí, efectivamente, el día sábado 9 se hizo presente una vecina de nuestra localidad, aquí en sede policial, quien formuló una denuncia, dado que el pasado 29 de septiembre habría comprado a través de una página, de una red social, más precisamente de Instagram, dos teléfonos celulares, los cuales obviamente se encontraban a un precio, o los ofrecían a un precio muy por debajo de lo que normalmente ese tipo de aparatos puede llegar a salir. Esta persona hizo un depósito a través del mercado pago, o pago fácil, y al posterior, con el transcurrido de los días, al ver que no le llegaba el producto que había adquirido, se vuelve a comunicar, a través de diferentes excusas, que esta gente, el supuesto vendedor le decía, vuelve a depositar dinero, y ya después no pudo mantener más comunicación con la página en sí, por lo cual se presupone, por todas las aristas, de que fue víctima de una estafa telefónica, se inició la actuación sumarial, bueno, en este caso, como siempre lo expliqué, son cuestiones muy técnicas, el expediente va a sede judicial, y bueno, de ahí se empieza a la justicia a librar oficio a las empresas, y tratar de ver los números de cuentas, pero vuelvo a repetir, eso es algo muy lerdo, muy lerdo, que no se maneja en sede policial, sino en sede judicial, entonces acá, para mí también advertirle a las personas, o sea, lo voy a hacer por, no sé, debe ser la vez número 100 que lo hago, tengamos en cuenta, yo entiendo que por ahí las necesidades de uno, de las personas, de la familia, hacen que tratemos de buscar siempre, a la hora de adquirir un producto, que este sea económico, pero tenemos que tomarnos el trabajo de ver, o sea, que si la diferencia que existe entre un producto, en el mercado común, y a través de una red social, es muy grande, por algunas razones, entonces mínimamente asesorarse, no depositar dinero, porque después pasan estas cosas, lamentablemente. ¿La ley 10.702 queda en vigencia, o solamente en algunos puntos, cómo queda eso? La ley está en vigencia, solamente para casos extremadamente excepcionales. En Cabrera, no el fin de semana, sé que no es de su jurisdicción, pero... Sí, pero en Cabrera, básicamente no, lo que se aplica, ahí interviene el municipio. Lo que hizo el personal policial fue colaborar, fue el área de inspectoría municipal, pero bueno, no me voy a explayar sobre un tema de que no es mío, salvo casos excepcionales. ¿Sigue vigente? Sigue vigente, salvo casos excepcionales, en los que la autoridad judicial, y previa consulta, la autoridad judicial puede decir, sí, aplique la ley 10.702 en este caso. Gracias. Por favor.